Urgente. Cancillería de Colombia llama consultas al embajador en Argentina por declaraciones de Javier Milley. La decisión la tomó el Gobierno Nacional después de que Milley llamara a comunista asesino a Gustavo Petro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que presenta su más enérgica protesta por las irrespetuosas y responsables declaraciones del presidente de la República Argentina, señor Javier Milley, en contra del presidente Gustavo Petro, en el desarrollo de una entrevista con la periodista Ángela Patrizia Llaniot. Las palabras del presidente Milley desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de los siglos, dice el comunicado. En consecuencia de las circunstancias creadas por las palabras del presidente Argentina, el gobierno de Colombia llama de manera inmediata consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en ese país, dice la misiva. En diálogo con la periodista de origen colombiano Ángela Patrizia Llaniot, el presidente de Argentina, Javier Milley, definió al presidente de Colombia como un comunista asesino que está perjudicando al país. Comunista asesino que está hundiendo a Colombia, dijo el mandatario cuando fue preguntado por la periodista acerca de su opinión sobre diferentes mandatarios a nivel internacional y otros exmandatarios argentinos. La situación diplomática entre Colombia y Argentina es cada vez más complicada. El embajador colombiano en Buenos Aires, Camilo Romero, llamó hipócrita al presidente de ese país, Javier Milley, después de que se llamara comunista asesino al mandatario colombiano Gustavo Petro. Milley es un hipócrita. Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Gustavo Petro. Había atacado ya a Lula en Brasil y hasta al Papa Francisco. Podemos pensar distinto, pero la región y la humanidad histórica de nuestros pueblos deben estar por encima de las diferencias, escribió Romero en su cuenta de X.